Me rehúso a pensar que no puedo explicar No soy tan bueno, no sé, pero me defiendo Me rehúso a creer que me faltan palabras para describir lo que quiero Cuando era el primero me dijiste Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado Tiene las ganas de amar y yo es el amado Tiene una forma de ser que no te pueda explicar Te va a hacer enloquecer, no te lo vas a olvidar Todo lo que me hace bien con el punto justo de luz y de sombra También la armonía perfecta, aunque no te lo explique bien Todo lo que pase conmigo, quiero que me pase contigo Todo lo que veo adelante, tú no eres al lado miro Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado Tiene las ganas de amar y yo es el amado Tiene una forma de ser que no te puedo explicar Te va a hacer enloquecer, no te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar Todo lo que pase contigo, quiero que me pase contigo Todo lo que veo adelante, tú no eres al lado miro Todo lo que pase contigo, no te lo explique bien con el punto justo de luz y de sombra Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado Tiene las ganas de amar y yo es el amado Tiene una forma de ser que no te puedo explicar Te va a hacer enloquecer, no te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar No te lo vas a olvidar Tiene dos o tres cositas que no encuentro en ningún lado